Música Hay un libro muy famoso de James Rosseno, que se llama Turbulencia en la Política Mundial, donde lo que él marca es cómo los públicos atentos, la sociedad civil, a través de distintos mecanismos. Cuando él escribió este libro ni siquiera visualizó lo que hoy pasa en el mundo árabe. Esos fenómenos tienen una incidencia fenomenal sobre los procesos políticos. Y desde luego quienes hacen diplomacia los tienen que contemplar cada vez más, porque además son fenómenos en un mundo globalizado que producen un efecto cascada. Esto es lo que pasa en un lado, enseguida pega sobre otros. Hemos tenido la experiencia de los países del este, y ahora lo tenemos en el caso del mundo árabe. Bueno, en Argentina lo que hemos hecho en los cursos, en la Cancillería, por ejemplo, y sin ninguna duda en las universidades, es darle una enorme importancia a este tipo de literatura, porque es evidente que por aquí van las cosas. Esto es lo que algunos llaman la creciente participación de la sociedad civil en las relaciones internacionales, ya sea porque se movilizan frente a reuniones políticas o porque se producen fenómenos que tienen un impacto fenomenal sobre lo que sucede en este mundo. De nuevo, doy el ejemplo de la crisis árabe actual. Bueno, yo creo que es imprescindible, porque esto es una muestra más de la complejidad del mundo en el que vivimos, y ciertamente los jóvenes van a encontrar un mundo aún mucho más complejo, porque lo interesante es que en esta transición, este cambio epocal que se ha puesto de moda ponerlo así, mucho de lo viejo va a estar presente. Entonces vamos a tener recursos de poder duro actuando, recursos de poder militar, y al mismo tiempo estos recursos que antes ni siquiera imaginábamos. Entonces el diplomático tiene que tener una comprensión cabal de este fenómeno y de su interrelación. Así que ese es el mundo en el que vamos a vivir y ese es el tipo de demandas que la diplomacia va a tener que enfrentar. Bueno, ahí pasamos a un aspecto más instrumental. Yo creo que los diplomáticos tienen que estar más preparados para esto, no tienen por qué ser técnicos, porque la Cancillería obviamente puede contar con gente que haga esto. Pero yo creo que lo importante para un diplomático no es manejar estas tecnologías o estos recursos, sino entender que estos recursos van a ser, ya lo están siendo, un fenómeno central de las relaciones internacionales del futuro. Y yo creo que los motivaciones para tomar lo mismo en el futuro. Y yo creo que los mismos flatulé. Y yo creo que todos los documents�� que tienen져 en la cara que tienen que ser provecho. Bien, no tenemos nada. No lo tenemos. Y nosotras visualizamos. Como dicen… Tenemos muchos otros temas muy bien. Y tenemos muchos retalos. Y luego vamos a responderme a elles.